Ah, ¿dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Te encontraré, te encontraré, te encontraré ¿Tú qué haces aquí? ¿Por qué no se iguales a ti? Skycat, ¿estás bien? Sí, nada más que suene feo Ok Y cuéntanos, Skycats, ¿qué sé? Que aparecían dos Globes Skycats Y que me desaparecían Eso es muy feo Levántense idiocas, no tenemos todo el día Lenny, levántate Sí, jefe Muy bien, chicos, hay que irnos de aquí ¡Alto! ¡Esperen! ¿Quién eres tú? Silver Nuts, necesito su ayuda ¿Para qué? Hay algo atrás de ti Esta bebida es increíble Nos ha dado vida por millones de años Eso es ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Los conozco? No nos conoces Queremos ¿Cómo se dice? Vamos a subir a su bebida ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Ustedes son malos, no? Sí Sí, sí somos malos Entonces tengo que robar nuestra bebida No No, no, nuestra bebida Vamos a desaparecer sin ella No Muy bien, ganamos Gracias por su ayuda Me vengaré ¿Qué? 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 ¿Qué?